Y hoy yo me quito el sombrero, porque lo que han hecho con entusiasmo es demostrar que aquí hay talento, que aquí hay ganas, y que no importa cómo te llames o dónde naciste, en Barranquilla se pueden lograr los sueños. Así que muchachos, vamos pa'lante. Créanse capaces, como esos hombres y mujeres de amarillo que vemos hoy, que han hecho un tránsito, que han logrado salir adelante, y hoy tienen un futuro promisorio adelante. Yo sé que estos 2.500 muchachos y muchachas de Vuelve y Juega también lo van a lograr y van a perseguir sus sueños. ¿Hay con qué? El que quiera seguir bailando, por ahí está María Teresa, que los acepte en la EDA, en la Escuela Distrital de Artes, con una beca para que se gradúen como técnicos. El que le guste pintar, el que le guste la música, el que le guste un instrumento, allá en la fábrica de cultura los esperamos. El que quiera ser ingeniero, técnico, es lo que quiera, lo esperamos en la Universidad de Barranquilla, para que se estrena la nueva sede en el San Miguel del Rosario. El que quiera estar cerquita de su casa, lo esperamos en la Universidad del Barrio. El que se haya quedado y no terminó el bachillerato, lo esperamos en las noches, en los colegios con metodología flexible o con colegios nocturnes. El que quiera ir al SENA, también lo ayudamos. Atrévanse a soñar que aquí está la alcaldía de Barranquilla con ganas para ayudarlos un poquito. Yo quiero que en Barranquilla digan, a esta generación de jóvenes no hay que regalarles las cosas, hay que simplemente acompañarlos y darles un empujancito de vez en cuando, para que sean ustedes, con su esfuerzo, con su sudor, con sus ganas, los que salen adelante.